2 de junio, San Marcelino y San Pedro. Eran tiempos de la persecución de Diocleciano. El sacerdote Marcelino acababa en la cárcel como tantos. Se rehusó a jurar de su fe y tantas prisiones se convirtieron en pequeñas comunidades de creyentes. En la cárcel, Marcelino conoció a Pedro, un exorcista. Juntos anunciaron a Cristo y muchos se convirtieron, pues pidieron el bautismo. Las narraciones y geográficas son detalles más o menos legendarios que refieren milagros, como la curación de la hija de su carcelero. Para el juez, evidentemente esto era demasiado y los dos tenían que ser eliminados. Marcelino y Pedro fueron torturados y llevados a un bosque conocido entonces con el nombre de la Selva Negra y fueron obligados a la última cruel humillación, excavar su propia tumba para después ser recapitados. Según la ley, se había hecho justicia y el haberse elegido un bosque era una astucia más, oscurecer para siempre el lugar de la ejecución y que nadie jamás supiera en dónde estaban sus restos mortales. Pero lo que se había calculado salió mal, pues una matrona romana, Lucila, llegó a conocer algún tiempo después el lugar del martirio. Encontró los restos mortales de Marcelino y de Pedro y los trasladó para darles digna una sepultura. San Marcelino y San Pedro, rueguen por nosotros.